¡Suscríbete al canal! Lo llaman el guerrillero de la libertad Solo sé que ausente va Que lo llevan los soldados Que amarrado a la montura La tropa lo aleja de su general Solo sé que el viento va Jugueteando en sus cabellos Y que el sol brilla en sus ojos Cuando lo conducen camino a tiltil Dicen que era como un rayo Cuando galopaba sobre su corcel Y que al paso del jinete Todos murmuraban su nombre Manuel Yo no sé si volveré A verlo libre y gentil Solo sé que sonreía Camino a tiltil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!